Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila Tres, dos, uno, everybody come on let's do baila A mi tambi también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer y en su trampa, trampa ves A mi tambi también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer y en su trampa, trampa ves Lelelelelema sale, lelelelelelema sale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!